Allá en mi tierra es el hombre, lámpara opaca de vallo, quema su vida en silencio, luego se apaga olvidado, tiene el dolor del camino, dolor que crece callado, dolor de sangre vencida, de duro llanto guardado. Así en mi tierra los hombres, allá en mi tierra es el hombre, lámpara opaca de vallo, allá en mi tierra los hombres tienen los ojos cansados, de tanto vivir soñando, con la miseria en sus cuerpos, la muerte va penetrando, y es la muerte lo que viven estos hombres trabajando, porque la vida es un ave que siempre pasa volando. Vendere la última tierrita de corazón, colores, cansado de ser la diversión para turistas, pasta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré a retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Uya y Pozuelo, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarle de donde provengo. Mudaré mis ponchos con ropa ciudadanas, y con tono porterio encontraré trabajo, seré un albaril, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin púcaras ni lanas, iré desde mi villa al bar de los domingos, y soplaré mis icus para saber que existo, mientras otro paisano, chayando todo el sueldo, recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, cada doce de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, cada doce de octubre que festeja la gente. Llegaré a retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes, de lucha y posuelo, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarle de donde provengo. Y mudaré mis ponchos con ropa ciudadanas, y con tono porteño encontraré trabajo, seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin púcaras ni lanas, iré desde mi villa al bar de los domingos, y soplaré mis hicus para saber que existo, mientras otro paisano, challando todo el sueldo, recordará su origen al frente de un espejo, la ciudad me duele, cuando entona el himno. Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, cada doce de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, cada doce de octubre que festeja la gente. Que festeja la gente. Que festeja la gente. Que festeja la gente.